En lo que va del mes, el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres de Medellín ha atendido 150 eventos como incendios forestales, inundaciones, deslizamientos y llamados de la comunidad. En el interior, sobre todo el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, venimos preparándonos para afrontar esta temporada de lluvia con la adecuación o con el cuerpo de bomberos. Hasta la fecha solo se ha reportado un deslizamiento de consideración en un terreno inestable donde se afectaron 40 familias en el barrio Manrique la Cruz, registrado en la noche del pasado jueves. Se ubicaron en unos albergues, se hizo también un autoalbergue con vecinos de la zona y en este momento se está en el proceso de estudiar qué tipo de solución definitiva se puede dar. Para evitar hechos lamentables, los organismos de socorro reiteraron el llamado a las personas que viven en zonas de alto riesgo, especialmente las situadas en cercanías a lechos de quebradas, para que no arrojen basuras, escombros y colchones. Una práctica de mal gusto que resulta peligrosa en temporadas de lluvia. Gracias. Gracias.